Otra condición que tengo que ver es que si yo veo para acá, hoy no tenemos vecinos, pero mañana lo vamos a tener. Si veo para acá tampoco tengo vecinos. Entonces, para yo mantener la privacidad de mi casa y de mi familia, tengo que tratar de que la conexión visual de que los vecinos no me vean en español. Entonces, tengo que tratar de que las ventilaciones de los baños no sean hacia los lados, sino hacia atrás y hacia el frente, que es donde no tengo gente. De manera que de la sala que tiene ese vecino ahí, no se pare a ver por el baño, a chimiar a ver qué, porque entonces se rompe la privacidad. Principalmente en los baños. En otra área, quizás sí. Quizás no tengo problema de que la ventana de la sala o del comedor dé hacia un lado. No es tan íntima el ambiente. Eso también lo voy a ver. Otra cosa es, ¿quién me dice? Esto es una pregunta. De todo tu ángulo, ¿cuál es la vista como que más bonita? Esa es una. La montaña. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra vista es bonita por aquí? Esa es otra montaña. Ese detalle, si yo sé que las montañas son puntos bonitos, yo voy a tratar de orientar habitaciones, principalmente estaciones y balcones, a esos puntos. Porque cuando no lo oriento a esos puntos, quizás estoy tomando el lado más feo de mi terreno y desperdiciando el privilegio de esa vista. Entonces, ¿cómo yo puedo absorber esa vista y meterla aquí en la tercera? Y por eso es que en el plan vamos a analizar. ¿Qué otra cosa me condiciona el terreno? Vamos para acá, venga. ¿Qué otra cosa me condiciona el terreno? Tenemos el sol, tenemos el viento, ¿verdad? Tenemos la parte de las vistas, el suelo. Hay una que me condiciona la forma o el tamaño de la casa. ¿Cuál es? La más importante. Hay algo que me impide yo hacerla, es el dinero. Tenemos un presupuesto limitado, no es infinito. Entonces, el dinero que tenemos es como lo vamos distribuyendo en el plan, pero le vamos dando mucho hincapié a las cosas que son más importantes, a donde el otro encuentra la vida. En la casa diaria que sí, como conversábamos, van a encontrar la vida por la cultura, la familia, eso. Entonces, a partir de ahí, pues entonces comienzo a definir qué locura quiero en mi casa, que quizás no la encuentro en esa. Nosotros podemos venir aquí a ver casa a comprar. Hay mucha en venta. Y damos vuelta. Y vemos esta y esta. Hay muchos precios diferentes. Pero cuando... Déjame decirle a Richard, que es importante que él lo sepa. A ver si sabe la respuesta, porque estoy en vivo. Richard, vamos a ver si usted vio los videos. Esto es un examen ahora. Nosotros decíamos que lo que está condicionando la distribución del lugar, una era el sol, ¿verdad? Como decía el niño, otra es el viento, otra la forma de la tierra, otra es las mejores vistas del terreno para poder salvarlo. ¿Y qué otra cosa me condiciona, hace que la casa sea de una forma o de otra, de un tamaño o de otro? ¿Cuál es el otro elemento, el otro vector? ¿Sería la inclinación del terreno? Esa es una, la inclinación. Pero hay uno que es muy importante, que es el más difícil de todo esto. Yo le decía a ella. ¿Cuál sería? El dinero. La cantidad de dinero me limita al tamaño. Nosotros no tenemos dinero infinito. Entonces, yo le decía a ella que en el dinero, al final se convierte en materiales y en mano de obra. Yo debería de coger ese recurso de dinero y colocarlo en los ambientes en donde a ustedes le levanta la calidad de vida, donde encuentran la felicidad, en esas pequeñas locuras que siempre le hemos querido hacer, pero que venimos aquí a comprar una casa, no la encontramos. Nosotros vamos a dar vuelta aquí a ver una casa, muchísimas casas. Me gusta aquella, pero hay cosas que le faltan. Hay cosas que quisiéramos nosotros como familia, que allí no la encontramos. Por eso, voy a comprar una de esas y me la encuentro cara, porque realmente me gusta la mitad de la casa, pero otra mitad. Cuando yo sé eso, en el presupuesto lo que vamos a hacer es que vamos a coger los recursos y los vamos a inyectar dándole prioridad a esas cosas que son fundamentales, pero como que para ustedes, no para Calderón. Cuando yo analizo la tierra, aquí hay un pedacito. Vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Hoy, el yo ponerle la mano a la tierra, todavía no me permite ver qué hay abajo. Podemos entender que abajo de esta tierra ya hay piedra o hay arcilla, pero la profundidad que se encuentra esa arcilla no la tenemos. Entonces, cuando vamos a comenzar a trabajar, si hay un punto de apoyo en este punto de la tierra, vamos a hacer una perforación aquí de siete pies, un poquito más alta que ustedes. En esa perforación del subsuelo, vamos a sacar muestras, como yo estoy sacando una muestra ahora. Y quizá abajo la tierra no es así, quizá abajo es piedra, o quizá arcilla, o lo que encontremos. Según esa, esto lo mandamos para el laboratorio y nos damos cuenta el nivel de infiltración que va a tener, o que tanto peso aguanta, y también cómo debería ser el suelo, si zapata, si platea, la que fuera, para que la estructura se asegura. No como antes. Ustedes vieron los videos, casas que se están fallando, que están, porque no hicieron un estudio geotécnico, se llama él. Esta parte es muy importante. Ok, entonces, en base a eso también definimos otras cosas. Pero principalmente, que tenga el acero adecuado, sin necesidad de poner de más, pero tampoco de menos. Porque entonces, si ponen de más, le combina calderón, pero ustedes no. Y si ponen de menos, la casa puede fallar estructuralmente, como ustedes ven los videos que ya yo he subido ahí. En el condominio, aquí, esta gente tiene sus leyes. Una parte de sus leyes es que me van a decir que, desde la línea que tenemos ahí en el contén, esta línea que está aquí, nos vamos a tener que retirar, probablemente, 3 a 5 metros. Yo voy a chequear la idea del condominio con ellos ahora. ¿Qué quiere decir? Que aquí adelante, ahí, fíjense cómo se separan esas casas. Aquí no podemos construir. Nos vamos a retirar 1, 2 y 3, posiblemente. Y basado en este, aquí podemos levantar el primer muro de bloc. 3 metros, como están ellos. En los laterales, porque es un lateral, supongamos que la línea de ustedes, ¿cuál es? Este es el bólner de ustedes. Ellos lo han marcado aquí, ¿verdad? Este bólner coincide con el punto azul que está allí. ¿Lo ven? Es una línea imaginaria. Entonces, en este muro no podemos construir. Sí podemos hacer la división, pero no podemos... Nos vamos a separar un metro y medio o dos. Y a partir de allí, comenzamos la primera estructura. O sea, que si el terreno tiene 500 metros, no es que vamos a construir los 500 metros, sino que va a ser un espacio rentable. Ahora, en esta área, de aquí a allá, sí podemos hacer espacios sociales. Piscina, todo lo que no tenga techo. ¿Ok? Todo lo que no sea concreto, por encima del nivel suelo. De eso yo me encargo. Lo mismo va a hacer una separación de atrás y de atrás. En esta visita de evaluación, ya yo viendo exactamente la condición del terreno, que es un buen terreno, ¿ok? Viendo el espacio, que lo vamos a medir ahora, el ancho y la profundidad, porque veo el bólner allí, el bólner aquí, lo que vamos a tener. Entonces, vamos a hacer tres escenarios. A, B y C. Con estos ambientes que ya hemos conversado. Entonces, esos tres escenarios van a tener tres escalas de precios. Small, medium y large. Hay uno de ellos que ustedes se sienten más cómodos. ¿Ok? Claro. No, I love large. Entonces, ahí es. Dentro de estos espacios que va a tener la casa, algunos espacios es importante que sean small, la mayoría. Y son muy pocos los que sí necesitamos que sean large. Entonces, seguramente, entre A, B o C, ustedes van a coger un intermedio entre dos. Porque hay cosas que sí necesitan que sean muy grandes, lujosas, y otras que no. Y ahí el presupuesto le da ese sentido. ¿Ok? Ya de ahí, de ese criterio, se va a derivar en una etapa 2, ¿cómo va a ser la fachada? Vamos a ver un video de eso. ¿Cómo va a ser? Ustedes han visto lo vi en YouTube. Claro, claro. ¿Cómo va a ser el interior? ¿Cómo va a ser la... Todos dos. Y ahora sí me gusta. Entonces, eso es lo que se va a replicar aquí. Y listo. LED light. Dale. Vamos a hacer un video. Y un gran domicilio. Eso es. ¿Quién fue que te lo hizo el dibujo? Ah, voy yo. ¿Tú solo? ¿Seguro? Sí. Papo, quedó muy bien. Por favor. Si me haces, te ayudó. Me gustan más los dibujos tuyos que los de tu papá. ¡Oye, oye! No, 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 no. No me gustan mucho. Estos son los que me gustan a mí. Mira, Cris, los tuyos. Estos son. ¿Le puedo tirar una foto? Sí. No me gustan mucho.